Bienvenidos a la conexión comunitaria de Lifespan, presentado de parte de Lifespan Community Health Institute, donde conectamos a la gente de Rhode Island con un futuro más saludable. Hoy tengo el placer de presentar a la doctora Duarte Vélez a la conexión comunitaria hoy. Doctora Duarte Vélez es originalmente de Puerto Rico y ahora ella vive y trabaja en Rhode Island. Ella es investigadora en el hospital de Bradley y también es clínica en la clínica Mi Gente, que también queda en Bradley. Sí, así es un placer para mí estar con ustedes hoy. Gracias por invitarme. Gracias, doctora. Hoy junto vamos a hablar sobre un tema que usualmente es pasado por alto en la comunidad latina. Es el salud mental. Doctora Duarte Vélez, cuando usted habla con las familias del salud mental, ¿cómo es que lo describe? Yo pienso en salud mental como la habilidad que tenemos todas las personas para manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y cómo lo manejamos, ¿verdad? Y nuestro comportamiento también. Y eso puede cambiar en diferentes momentos. Por lo tanto, en ocasiones podemos tener una excelente salud mental y en otras ocasiones no tan buena. Igual como a veces nos sentimos súper bien físicamente y en otras ocasiones no nos sentimos bien físicamente. La salud mental es algo que hay que cuidar, igual como se cuida la salud física. Explico mucho a las familias con las que trabajo que igual que van a un médico cuando tienen una gripe. Una gripe que no se cura, ¿verdad? Si tienen una gripe que no se cura en algún momento ya después que los remedios caseros no funcionaron, entonces pues indica que hay que ir a un médico. De igual manera, ¿verdad? Nuestra salud mental siempre hay que cuidarla. Si tenemos, nos sentimos, ¿verdad? Tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos con mucho estrés. Doctora Duarte Vélez, ¿usted cree que todavía es prohibido hablar sobre el tema de salud mental en la comunidad latina? Sí, mira, yo creo que todavía el tema de la salud mental lamentablemente es un tema tabú porque nadie dice que está mal hablar de la salud física, pero sin embargo de la salud mental todavía hay muchas ideas que tenemos como que eso es algo de personas locas. La salud mental no existe. La salud mental, inclusive, ¿verdad? Tenemos comentarios, muchas creencias en la comunidad latina. Por ejemplo, los trapos sucios se limpian en la casa que no ayudan a que si una persona tiene un problema, se sienta en la libertad de ir a hablar con un profesional de la salud, ¿verdad? Entonces, hay muchos estigmas, muchas ideas erradas de lo que es salud mental. También hay ideas, por ejemplo, en la comunidad latina, que esto es algo, yo pienso que es una fortaleza de la comunidad latina, ¿verdad? Tienes que ser fuerte. Hay muchos deseos de superación y eso es fabuloso. Y tienes que ser fuerte. Le dicen mucho los padres y madres a sus hijos e hijas, tú enfócate a los estudios, yo vine a este país para que tú te mejoraras, para que tú te superes. Entonces, eso de que te sientes triste, de hecho, eso para un lado, eso no importa, eso no es importante. Sobre todo cuando los padres y madres vienen de unos trasfondos de muchas luchas antes y que dicen, yo pasé cosas peores, ¿verdad? Y entonces, se deja, se pone, digamos, la salud mental como algo que no es tan importante o que ni siquiera se cree en eso, ¿verdad? Entonces, es importante recordar que para poder tener una salud en general buena, para poder estar bien, para poder estudiar, para poder superarnos, ¿verdad? En la vida, nuestra salud mental tiene que estar en un buen estado, igual que la salud física, ¿verdad? Pero sí hay todavía muchas, muchas ideas y de que no, de que no es algo que esté bien, es que no es algo que no se debe hacer. Dado estas barreras, ¿usted puede identificar algunos recursos que están disponibles ahora para que la gente, la gente que, para la gente que están luchando? Sí, mira, algunos recursos pudieran ser, mi gente, program, ¿verdad? Que el programa que yo dirijo es para la juventud latina entre 12 a 21 años. Nosotros específicamente trabajamos con la juventud que tiene profunda tristeza, lo que llamaban depresión, ¿verdad? Pero no es otra cosa que una profunda tristeza, que hayan experimentado algún trauma y también personas que tienen pensamientos de querer morir, pero eso es entre esas edades, 12 a 21 años. Ahora mismo tenemos un estudio que se está llevando a cabo, una investigación, donde van a poder encontrar más información de eso en la página web para jóvenes de 12 a 18. Eso es para la juventud latina. Para la comunidad adulta de 18 años o más, Lifespan tiene una clínica que se llama la Clínica Latina y pueden buscar información. También, eso es en términos de salud mental, cuando, digamos, los remedios caseros ya no funcionan y hay que ir un poquito más allá y damos un poco más de ayuda, ¿verdad? Pero hay otros recursos en la comunidad. Está Progreso Latino, es una organización muy buena que da muchos tipos de apoyos a la comunidad latina en diferentes áreas, ¿verdad? Está también la organización, ¿verdad? De conexión comunitaria de Lifespan también. Y bien importante, siempre digo, también debemos recordarnos que está el 988, si hay alguna crisis emocional. Igual que el 911 está para crisis físicas y de seguridad, el 988, crisis emocionales, tienen 24-7 personal disponible para atenderles y con el cual pueden hablar. Y en español también. Así que ese sería uno de los recursos. Gracias, doctora. Esto fue excelente. Esperamos que este segmento de conexión comunitaria de Lifespan los ha conectado a un futuro más saludable. Gracias por estar con nosotros hoy.